Hola, buen día, Xavi. Buen día. Rúl Corta, para Dosis Futbolera. Mi pregunta tiene que ver con el festejo de los jugadores. El otro día Garnacho fue criticado en Old Trafford por unos gestos que hizo. Es recurrente la crítica a los bailes de Vinicius. ¿Vos crees que esto necesita recomendaciones por parte del club y el cuerpo técnico? ¿O es la libertad del jugador a expresar su alegría por el logro obtenido? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Yo creo que el jugador, cuando está con tanta alegría, que el gol es la máxima alegría del fútbol, pues le sale toda... muchas veces te sale la rabia, muchas veces te salen diferentes injusticias que te han venido hacia tu persona, ¿no? La crítica y cada uno lo expresa como le sale, ¿no? Yo creo que ahí falta un poco más de empatía, ¿no? Tú estás muy contento, pero tienes que respetar también a la afición contraria, al equipo contrario. Creo que hay que celebrarlo con tus compañeros y, de alguna manera, no hacer celebraciones para que se entienda como una provocación hacia el otro, ¿no? Sino que una alegría tuya, pero siempre pensando en el respeto y en la empatía hacia el otro, creo que sí, que falta muchas veces. Pero cada uno le sale como le sale.